Música Coño libertador, pero será que tú nunca te vas a comer una luz roja? Nunca Leo, nunca. Mira, ya lo decía el homónimo, la enseñanza de las buenas costumbres y los hábitos sociales es esencial señor, y hay que dar el ejemplo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y de verdad te llamas libertador? Eso es correcto, señorita. Tienes nombre de avenida. Así está. Usted, señor oficial. Esa llegó a promederte, compadre. Tiene que cumplir con la ley, como es su deber. ¿Qué pasa, paloreado? ¿Estás loco? Va a llover libertador, va a llover, baja. El robo de comercio es un delito común. No hay justicia, caral. No hay justicia, caral. Estoy buscando lo que no se te perdió, libertador. Pero mira quién es. Están cometiendo un delito grave. Todavía habla como un policía. Cuidado con lo que dices. Vente, palo de agua. Me tienes que ayudar. Los anarquistas se destruyen recíprocamente, palo de agua. ¿Te robaron? ¿Qué roba ladrón? ¿Tú sabes? ¡Coyo! Señores, a ese hombre yo le llamo el justiciero. Me estoy cansando, Linares. ¡Coyo! ¡Coyo! ¿Qué carajor es ese tipo? Ese tipo me la paga. ¿Qué vas a hacer, Leo? Nada, aquí, esperando que cambie la luz. Vamos a buscar a una bella dama. Pero si es así, fuego, papá. Ahora sí estás apurado, ¿no? Libertador Morales